Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Roxana. Nombre femenino de origen persa. El significado de Roxana es. Mujer esplendorosa. De carácter fuerte, pero siempre justa la hacen ver ante los demás como una mujer confiable, lucha por sus ideales y le gusta respetar las opiniones de los demás, es muy justa en todos los ámbitos de la vida, el trabajo, en su hogar y con sus amistades, es muy dicharachera lo que agrada a los que la rodean, es amorosa, le encantan los niños, su debilidad son los bebés ya que tiene un instinto materno que no lo puede negar ya que siempre que ve un bebé se desvive por él, cariñosa, maternal, muy atenta con las personas mayores, es una mujer completamente dedicada a servir a los demás y tener contentos a quien las rodea, porque para ella lo máximo es la felicidad. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.